Bueno, soy Juanse de los Rotones Paranólicos y quiero mandar un saludo muy grande a mi querido Mariscal Romero y a toda la gente que trabaja con él en Mariscal Rock, esa estructura que nos ayuda tanto a escuchar el rock and roll que nos vio nacer y seguramente nos va ahí viendo a medida que vamos ascendiendo al cielo. Un beso grande.